El Colegio de Enfermería de Alicante ha ofrecido una charla sobre el curso de experto en mediación en asuntos civiles y mercantiles. Un título de experto en mediación destinado a resolver conflictos en el ámbito sanitario para impedir que acaben en los juzgados y salpiquen al entorno laboral. Muy importante, interviniendo en conflictos y resolviendo esos conflictos y haciendo que no deriven, que no se judicialicen, que es un perjuicio para todos, tanto para los propios supuestas víctimas como también para los propios profesionales que les puede hacer mucho daño. Para ello, el curso ofrece a los alumnos conocimientos y habilidades para gestionar eficazmente los conflictos en el marco del diálogo, técnicas de comunicación, manejo de emociones, análisis del conflicto, legislación, mediación familiar o en accidentes de tráfico. Es un curso meramente práctico donde se hacen muchos role-playing, talleres, donde cada uno se pone en un papel diferente a la hora de, uno es el mediador, otro es el que ha sufrido el agravio, digamos, otro es la otra persona con la que se ha sufrido el agravio, cada vez pasas por un papel, entonces te pones en las distintas situaciones y en cada una tienes que hacer ese papel. Una interesante salida laboral que permite a las enfermeras tituladas acceder a la bolsa de trabajo de mediación de los juzgados de Alicante. Gracias al presidente de la Audiencia de Alicante, el colectivo que acabó mediación y que ha querido incorporarse a las listas del juzgado, vaya inscrito en él. El País Vasco y Cataluña son las comunidades más avanzadas en esta materia, con mediadoras en los hospitales que trabajan de forma preventiva a los posibles conflictos.